El Departamento de Cajamarca Mi corazón sufre mucho por ti, gracias a Dios ya te olvidé, gracias a Dios ya te olvidé Muy lejos estoy olvidando tu amor, quiero contarle a todos que ya te olvidé Y le gritaré al mundo entero que soy feliz lejos sin tu amor Que soy feliz lejos sin tu amor ¡Eso! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba los ánimos! Y siguen llegando mis amigos de Cajamarca, Rosa y Wilson Sin ti aprendí a vivir sola en este mundo, mundo ingrato Mi corazón sufre mucho por ti, gracias a Dios ya te olvidé, gracias a Dios ya te olvidé Muy lejos estoy olvidando tu amor, quiero contarle a todos que ya te olvidé Y le gritaré al mundo entero que soy feliz lejos sin tu amor Que soy feliz lejos sin tu amor Si me dejaste llamar para aprender a vivir Solo me quedan recuerdos de nuestro gran amor Me dejaste llamar para aprender a vivir Solo me quedan recuerdos de nuestro gran amor Y como se luce Oscar Ríos, el zurdo de oro En el bajo Jesús Ríos Y en los timbales Oscar Junior Internacional Ríos Así, 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 así Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, chiquita, 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 bonita Ey, 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 eso